Lo que yo quería era cumplir mi sueño y dejar de cumplir los sueños de los demás. Y un primer paso muy importante fue pasar por StartupV. Quiero pensar que no hay límites, que siempre puedes dar lo mejor de ti y siempre puedes ser tu mejor versión. ¿Tienes un sueño? Haz como Maya. Ven a la UPV.